Lo dejo con Cocó, de los mejores jugadores de Street Fighter 4, nuestro país favorito para el torneo del día de hoy. De esos 5.000 pesos, yo espero que ustedes por esa pañola hayan dado donde sea mi inscripción. Mi 200. El comentadito tiene los dentro. Los dentro, la comentadita, ok. Ok, tranquilo ahí. Señores, lo dejo con Mantraque. Un hombre que pega todo como de Woblin. Con, con quien que jugamos hoy. Con Dodd, pero no le va a la nadie. Bueno señores, estamos aquí preparándonos para la segunda, para la segunda ronda. Para la segunda ronda, no se sabe. Miente, qué es lo que pasa. Ok, Mantraque aquí. Ok, acaba de coger el micrófono Mandril, conocido como el Culebro. No, miente. El mejor Viper que hay en Latinoamérica. No, una de las mejores Viper, hay que admitirlo. Ahora. Pero yo te voy a hacer una par de preguntitas. ¿Qué tú crees que es lo que le falta a Latif con Viper? ¿Qué es lo que le falta a él? A Latif, él juega muy, muy, muy restado. Ah, restado. Si él viene aquí, se va a encontrar con unos clases de coche bombeo. ¿Entiendes? Ok. ¿Eh? Bueno, aquí estamos viendo el Avatar. Bueno, voy a jugar ahora, voy a jugar. El Avatar es Akuma que está calentando ahora mismo contra L.R.A. King. L.R.A. King, no lo conozco, pero todo el mundo ya conoce al Avatar. Él es uno de los mejores jugadores que hay aquí en la República Dominicana. Bueno, el Avatar parece que no conoce el Bortes. Se Akuma. No tiene como contrarestar. Aquí veo uno de los oponentes que es muy bueno, llamado Oscar Broly. Es muy bueno y se está esforzando para ganar este torneo. Pero lamentablemente ya ustedes saben que hay un team que le dicen Blinded Records, que es una mafia, es una mafia que gana obligado. Como es, ustedes vienen ya todos cuadrados, ya. No hay forma de que una persona integrante que no sea de Blinded Records se lleve entre ellos. Pero ¿por qué usted me mira a mi compañero y me dice que tenemos todos cuadrados? ¿Y yo soy de esa cuadrilla? Me parece que está especializado el comentario. Eso es lo que me parece. Ok, entonces empezó el Max ya. El Avatar de Ochi Foku como siempre teniendo... Con su estilo de juego, haciendo todo seguro. El jugador no conoce el Bortes como tiene problemas. Porque trata de contratar en el tiempo que no debe. Realmente es una mano de conocimiento. Haciendo su ataque de juego, como siempre jugando para atrás. La especialidad del Avatar es eso. Jugar para atrás. Buenas a parte, DJ. Bueno, ese DJ está apretado a la costa. Realmente el juego aéreo de Akuma es demasiado para DJ. Es demasiado fuerte para DJ. DJ no creo que ese DJ le gane. El DJ está apretado a la costa. No tiene control de los plomandos. Está fallando movimiento. Realmente castigado por hacer un solo error. El Bortes de Akuma. ¿Dónde está yo? Bueno, parece que el DJ va a ganar el Tarrado. No, Coche bombeó. No entiendo por qué lo hizo si él estaba ganando. No entiendo. Una jugada así, yo creo que es mala. Yo creo que es una jugada, compañero. Eso es jugada de principiante. Los Ultras no se utilizan en esas situaciones. Bueno, ahí está, ahí está. Los Ultras no se utilizan en esas situaciones. Sino que el Ultras debe lanzarse cuando usted tiene posibilidad de pegarlo al 70% en adelante. O a menos que usted conozca la rutina de ejecución de los oponentes y los lea. Pero así al aire, a un jugador experimentado como Hochi. Es difícil que tú lo agarres con un ultrata. Entonces, si usted se fija que todo lo que hace Akuma lo deja en ventaja del cuadro. Y DJ no lo sabe. Por eso es que es tan difícil que él pueda ganar esa mano. Eso veo, eso veo. Akuma tiene completamente la pelea dominada, controlada. Más point para Hochi. Contra ataca DJ. Contra ataca DJ. Necesitamos ofensivos de Akuma. Buena por la DJ. El crossover. Sobre estrategia de principiante. Nunca le dé la oportunidad de salir del equino al oponente. Y el objetivo es tener al oponente en la esquina. Para ir a Hochi. Como fallamos a Hochi y Foco. El avatar está fallando en los combos. Está fallando en los combos. Buena por la parte de DJ. Buena por la parte de Hochi. Buena por la parte de Hochi. El avatar no se desespera. Sigue atacando con Fireballs. Bueno, ganó DJ. Buena por la parte de DJ. Ganó DJ. Ganó DJ. Buena por la parte de Hochi. No sabía que a DJ hay que atacarlo mientras está en el aire. Buen juego por la parte de DJ. Ahora solo le queda mantener a Benzema. En su juego jugando para atrás. Normalmente como él siempre ha jugado. Un juego para atrás. Buena por la parte de DJ. Buen juego por la parte de DJ. Excelente por la parte de DJ. El juego es en pase. Una a una. Una a una. No sabía. Una a una. El avatar versus R.R. King. Un juego reconocido. R.R. King. Primera vez. Primera vez en los torneos. Primera vez. Sorprendiendo. Sorprendiendo a Hochi. Le corró una mano ya. Hochi no conoce la pelea contra DJ. R.R. King se ha adaptado muy bien al sistema ofensivo de Akuma. Bueno. Hochi Popo ahora está aplicando un sistema bien seguro. Un sistema bien seguro. Está aplicando Hochi Popo. Y sigue con su enemna de los juegos. Sigue atacando la serie. Hoy en el juego. Y sigue atacando. Y sigue atacando. Y sigue atacando. La experiencia se impone. En este tipo de evento. La experiencia se impone. Onchipopo está jugando. En el sistema defensivo de Akuma. El Sony de Akuma contra DJ Superior DJ todavía no usa Movimiento que tiene que atravesar los juegos Para acercarse a los que encuentra como abrir la defensa de Akuma No tiene un movimiento, no Lo veo muy presionado con los juegos Está muy presionado DJ La presión de este tipo de evento La presión de un juego contra uno de los mejores oponentes Muchas veces, y la experiencia Cuenta más que el mismo dominio del juego Bueno El DJ está en unas condiciones muy críticas Bueno, bueno por el parte de DJ Bueno por el parte de DJ Muchas gracias Juego defensivo de Akuma ya no hay forma de que este DJ vuelva a acercarsele Bueno este es Con 30 segundos jugando El último round para el Avatar DJ No creo que gane pero Tiene mucha esperanza No hay DJ no tiene nada que hacer Él tiene esperanza por lo menos Porque está jugando Está todavía jugando Tiene mucho ánimo Acabo de ganar el Avatar Conocido como Hockey Focus Bueno Acabo de ganar el Avatar El Avatar conocido más como Hockey Focus Versus LR aquí No lo conocemos a LR aquí Pero hizo una buena jugada Hay que decir la verdad